Se va, se va, se va, se va mi amor, se va, le digo que no se vaya, no quiere quedarse ya Se va, se va, se va, se va mi amor, se va, le digo que no se vaya, no quiere quedarse ya Vamos con la alegría de siempre Y con corazón amante Me dicen que ya se va, se va mi amorcito, se va, se va Me dicen que ya se va, se va mi amorcito, se va, se va Cuantas veces le digo que se quede, pero ella no quiere quedarse ya Cuantas veces le digo que se quede, pero ella no quiere quedarse ya Los días pasarán, pero no recuerdo jamás Estaré pendiente de ti, por si algún día volverás Yo no sé si volverá, ay mi amorcito, si volverá Todos los días lo extraño, ay mi amorcito, ¿dónde estará? Todos los días lo extraño, ay mi amorcito, ¿dónde estará? Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va mi amor, se va, le digo que no se vaya, no quiere quedarse ya Se va, se va, se va, se va mi amor se va Le digo que no se vaya, no quiere quedarse ya Así, así, Luz Carmelita Rodríguez Por viajar a verla Se va, se va, se va, se va mi amor se va Le digo que no se vaya, no quiere quedarse ya Se va, se va, se va, se va mi amor se va Le digo que no se vaya, no quiere quedarse ya Luz Carmelita Rodríguez